La Casa Blanca impidió pagar servicios de atención psicológica a las familias migrantes que fueron separadas por las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Romy de Frías se encuentra en nuestros estudios para hablar de lo que demandan las víctimas. Romy, adelante. Te explico, José, muy buenas noches. El Departamento de Justicia apoyó que se le proporcionara fondos de ayuda psicológica a familias separadas en la frontera, pero el cerebro de la desastrosa política de cero tolerancia a Stephen Miller se opuso rotundamente. Un juez determinó que la separación de familias puso en riesgo a inmigrantes y ahora deberán pagar el daño causado. La cruel separación de familias inmigrantes dejó secuelas que aún perduran. Es por eso que docenas de abogados, incluyendo Amy Lally, representando a tres familias, entablaron una demanda para que reciban ayuda psicológica. Y es que durante ocho meses la Casa Blanca se negó a llegar a un acuerdo monetario postergando durante meses terapia para estas familias. Obviamente esto es criminal, que después de tener estas separaciones de familias que ordenaron directamente desde la Casa Blanca, ahora les estén negando ese apoyo psicológico a las familias y más que nada a los niños, a los menores que de pronto sufrieron por meses y meses estar encerrados en esas cajas. Tal como temían los abogados y expertos de salud mental, este tipo de traumas puede dejar marcas muy profundas en menores y sus padres. El tratamiento va a ser muy prolongado y va a ser muy intenso para que puedan superarlo, ¿verdad? Sobre todo por esto del attachment. Finalmente, en noviembre del 2019, tras encontrar evidencia de trauma mental severo, un juez ordenó al gobierno federal proporcionar exámenes y servicios de salud mental inmediatos a miles de familias inmigrantes, fondos que la organización Seneca Families recibió para tratamientos. La demora no solo impidió que se le prestara servicios de urgencia a las familias inmigrantes, sino que también impidió que la empresa Seneca llegara a todos los afectados, ya que algunos fueron deportados antes de que pudieran obtener la ayuda. Así que qué bueno, José, que ya tienen esta ayuda. Buenas noticias, Romy. Gracias.